Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás He dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas ni edad Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Que no me falte tu cuerpo jamás 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 Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás 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 Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Un amor sin cadenas Tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Ni el calor de tu forma de amar Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Jamás Jamás El calor de tu forma de amar El calor de tu forma de amar El calor de tu themes researcher Gracias.